para terminar este capítulo especial de corteza blanca de pelo blanco de los camembert de los bris por supuesto le voy a preparar una receta el famoso gratin al bris van a ver un poco la mezcla de la papa del tocino de la cebolla después le vamos a cubrir de bril vamos a poner al horno y listo algo sencillo que le aseguro le va a encantar a toda la familia y por supuesto también a sus niños vamos con la receta partimos primer paso cebolla pluma segundo paso vamos a cortar el tocino ahí tal cual del paquete en trocito mientras en la sartén está sudando tranquilamente se recuerdan solamente el tocino porque con la grasa del tocino va a ser suficiente para recibir después la cebolla ok ahora vamos con el tercer paso cortamos la papa y ya están cocidas yo guardo la piel en su casa hacen como quieren después la voy ordenando tranquilamente hay que saber que la vitamina están concentrada más que todo en la piel está listo la cebolla el tocino si el conjunto ya del sofrito tiene mucho sabor lo vamos a echar y como una pequeña capa encima de la papá y listo mágico ahora le agregamos un poco de crema pero no olvidan antes que la crema es muy insípida entonces tienen que agregar sal no es de moscada y aquí tengo una pimienta blanca y ahora el toque final nuestro brie hay de ylde france lo vamos a cortar en la mina más o menos de 5 milímetros y vamos a tapar enteramente nuestra fuente eso es una golosidad una chanchería de primer orden pero le aseguro que está muy rico y listo tenemos nuestro gratin de brie que va a dorar al horno hay como 15 20 minutos tranquilamente fuego 200 listo un poco de oregano porque estamos en chile y todo se come con oregano y es mejor con oregano al horno y lindo lindo y miren eso lo bonito que es la sencilla es papá cebolla tocino que es sobre y ylde france un poco de oregano sal pimienta moscada y estamos por supuesto hay mejor recomendar un tinto en ese caso el clásico de chile el carmener ahí que tenemos de casero del diablo en su versión reserva especial funciona lo acabo de probar eso sí funciona muy bien entonces a ustedes le digo bon apetit au revoir y nos nos vemos